...el Comité de la Provincia de Buenos Aires, el Diputado Nacional, Ricardo Alfonsín. Muchas gracias, muchas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los vecinos y vecinas de Varela por estar presentes en un acto tan importante, acompañando a la flamante conducción y a la conducción saliente. Muchísimas gracias a Karina por la invitación, muchísimas gracias a Liliana también por la invitación, muchísimas gracias a Darío también por la invitación que me cruzaron. Procuraré ser breve por una cuestión de consideración, que ha sido larga la lista de oradores. Dos o tres cosas nada más. Quiero decir, tendremos oportunidad más adelante de seguir conversando acerca de lo que nos ocurrió, de lo que nos ocurre y de lo que nos puede ocurrir con la Unión Cívica Radical. Esto último dependerá de nosotros, no solo de nosotros, pero sin nosotros. Será muy difícil volver a transformar a la Unión Cívica Radical en actor principal en el escenario político nacional y yo confío en eso. Quiero felicitarlo a Adrián, felicitarte en serio Adrián, por supuesto Karina también es muy joven, pero en este caso Adrián es presidente de la juventud, a todos los jóvenes que se acercan a la política y que se acercan a la Unión Cívica Radical en particular. Siempre digo, visito muchas instituciones conformadas por jóvenes o que reúnen a jóvenes a las que me invitan a conversar acerca de la política y voy a charlar con ellos con el propósito de invitarlos a la política, no al partido porque sería un abuso, invitarlos a la política. Y siempre les digo más o menos lo mismo, les digo que la vida no es solamente para disfrutarla o para rodearse de confort o para pasarla lo mejor posible. Por supuesto que hay que procurar ser feliz en la vida, que no es fácil. Pero la vida también es para hacer cosas importantes, no para ser importante. Y si puede ser algún defecto de personalidad o alguna otra tilinguería para hacer cosas importantes. Y nada hay más importante en la vida, nada hay más importante que trabajar por mejorar la condición humana. Y es cierto que se puede trabajar, Adrián, con este propósito desde muchas actividades. Pero la actividad por excelencia, desde la cual por mayor profundidad y alcance, calado, se puede trabajar con este propósito, es la política. En otros tiempos no hacían demasiados esfuerzos para explicar la relación que existía entre la política y la búsqueda del bien común. Hoy la cultura está impregnada de valores que no son los más propicios para acercar a los jóvenes a la política. Y eso lo distingue a ustedes, Adrián, y a todos los que veo aquí. Y a Karina. Han sido capaces de nadar contra la corriente, de caminar a contra el viento. Y resistir las tentaciones de una cultura individualista, materialista, egoísta. Y comprometerse con una de las actividades más nobles que puede abordar el ser humano, que es la política. Que algunos la denigren es otra cosa. Nosotros sabemos que la política es la búsqueda del bien común. Solamente hace política que el que es capaz de trascender los intereses puramente personales. Yo no le digo ni le pido a todos que sean presidentes de partido, legisladores, gobernadores, intendentes. Le pido que sean ciudadanos, que es una categoría política. La diferencia entre el ciudadano y el individuo es la capacidad que tiene el primero de trascender los intereses puramente personales. Y si es un político de raza, además, no solo es capaz de trascender los intereses personales. Es capaz de sacrificar los intereses personales en nombre del interés general. Capaz de postergarse a sí mismo, a su familia, en nombre del interés general. Y hubo muchos en nuestro partido. Acá está Dorin Puele Turgoyen y está Leandro Lento. Y hay muchos que podríamos mencionar que son un ejemplo en este sentido. Nosotros sabemos desde siempre que la política es importante o no es algo que descubrimos. En los últimos tiempos, cuando la sociedad empieza a desencantarse con la política, por falta de resultados. Falta de resultados, por otro lado, que tienen que ver con muchísimos factores que no son analizados a veces con la profundidad con la que deberían ser analizados. Eso quería decirle a los jóvenes, y lo felicito a los padres de estos jóvenes, porque seguramente ellos tienen mucho que ver con esta vocación que en ellos se ha despertado respecto de la política. En segundo lugar, quería decirles que tienen una gran responsabilidad ambos, y vos Karina también, desde luego. Tenemos que ver ambos una gran responsabilidad, porque tenemos que dejarnos de hacer discursos plagados de palabras, políticamente correctas, y acompañar esos discursos con los actos. El comité de cada uno de los distritos es una institución que debe ser cuidada, acompañada, porque es la representación en el distrito del partido. Y tienen una gran responsabilidad en la proyección del partido, en la proyección de la identidad del partido y en la proyección electoral del partido. Pero no solo son responsables, o no solo son presidentes del comité local, que es lo que algunos no advierten. No solo son responsables del comité local, vos Karina no solo sos responsable. No solo son la presidenta del comité de Florezio Varela, sos además la representante del comité de la provincia en Florezio Varela, sos un poco el comité de la provincia y un poco el comité nacional en Varela. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente de las cuestiones locales debemos hablar en cada uno de los distritos. Desde luego que de las decisiones que se toman en los distritos dependen cosas importantes. Se toman decisiones que pueden afectar dramáticamente las condiciones de vida. Pero las decisiones que se toman desde la provincia son todavía más trascendentes. Y las que se toman desde el orden nacional son todavía más trascendentes. De manera que, de las tres cuestiones, salvo que querramos abdicarle cierta dimensión de la humanidad, y de la política debemos ocuparnos. Debemos estar enterados, informando, militando, haciendo conocer nuestras posiciones respecto de las decisiones que se toman en las tres dimensiones. Porque de las decisiones que se toman en las tres dimensiones de gobierno depende la calidad de vida de la gente. Así que, como decía Hernancito, yo te deseo lo mejor. Tenemos que hacer cosas distintas a las que hacíamos hasta hace algunos años en política. Por lo pronto hay que salir del comité. No quiero hablar de estas cosas porque la haría más larga de lo que pretendo hacerle. Pero tenemos que transformar al partido en casas de la solidaridad. No es necesario llegar al gobierno para ser ayudada. También se puede hacer desde el diario. Y hay que estar presente en todas las instituciones de la sociedad civil en donde se forme opinión y en donde se procesen conflictos puntuales. Allí debe estar también la voz del partido, no con el propósito de cooptar, sino con el propósito de comprometernos en cada uno de los conflictos. Y debemos procurar vencer las dificultades que tenemos en materia de comunicación. No cuando se discutan las cosas locales, por ahí en ese sentido tenemos más facilidades cuando se discuten las cuestiones provinciales o las cuestiones nacionales. También allí, aprovechar, como decíamos al principio, todos los recursos nuevos con los que contamos y que subutilizamos en el partido. Esta es la segunda cosa que quería decir. Te deseo lo mejor y más o menos estas cosas he ido diciendo en cada uno de los conflictos. Procurando. A veces me da la sensación de que no tenemos conciencia de la responsabilidad enorme que tiene cada uno de los conflictos. Y por otro lado, quiero decir, para terminar, que tenemos también otra responsabilidad que es volver a convertir, como decía al principio, y esto no es incompatible con nuestra pertenencia oferente, como el de Cambiemos, a la Unión Cívica Radical, el actor principal en la política argentina. Es más, es nuestra obligación, si seguimos siendo radicales. Y no existe incompatibilidad ninguna entre el deseo de fortalecer al partido y cuidar nuestra pertenencia a Cambiemos. Miren, hemos hecho un gran esfuerzo después del 2001. ¿Se acuerdan ustedes? Es necesario que hagamos un esfuerzo de memoria para tener presente que fue lo que pasó en el 2001. Leía los diarios, como los leía yo, decían que desaparecía de la política argentina, la Unión Cívica Radical, que pasaría a ser una pieza más en el Museo de la Historia. Muchas veces lo habían dicho antes, además. Porque no sabían, o no saben, lo que es la militancia en cada uno de los partidos. La vocación militante no depende únicamente de los resultados electorales. Decían en el 2001 que desapareceríamos. Y creyeron, con la primera elección, posterior al 2001, que se había verificado el vaticinio, que faltaba foco para que se verificara. Que habíamos sacado el 2% de los votos. En el 2007, segunda elección, posterior al 2001, no tuvimos candidato propio. Recuerdo haber leído en los diarios, se cumple el vaticinio y la Unión Cívica Radical deja de ser un acto competitivo en el escenario político nacional. Que no conocen la cultura argentina y porque no conocen lo que es la militancia y lo que es el sentido de pertenencia a un partido. y en particular lo que es la militancia radical. En el 2011 tuvimos candidato propio. Representó un progreso. Le dejó sorprendidos a muchos. Y además sacamos más de 2.700.000 votos en todo el país. El 13% casi se las pasó. Pero de no decir por esto no es tan difícil y hay muchísimos radicales que desde hace tiempo ya están con entusiasmo recuperando la autoestima para volver a ser a la Unión Cívica Radical, como les decía, un actor importante en el escenario político nacional. Y el 2017 es una oportunidad para demostrar y para experimentar una recuperación importante. Les decía al principio que de nosotros depende no solo de nosotros porque no somos omnipotentes o lo decía en la conferencia de prensa, no me acuerdo, pero sin nosotros era imposible. Tenemos que trabajar desde ahora con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con espíritu muy constructivo y teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa la Argentina, pero procurando que vuelvan a confiar en una proporción importante de argentinos en la Unión Cívica Radical no será una tarea sencilla porque la sociedad se despolitiza y en un contexto de esta naturaleza es más difícil, se hace más difícil la tarea de acercar a la sociedad, a los partidos y a la Unión Cívica Radical. pero esa debe ser nuestra tarea garantizarle a las generaciones futuras la existencia de un partido como el nuestro. No podemos despolitizarnos nosotros también, despartilizarnos nosotros también. tenemos que fortalecer a la Unión Cívica Radical es hasta nuestra principal responsabilidad, cuidar a Cambiemos desde luego, porque saben una cosa, si le va mal a Cambiemos, vamos a tener problemas severos, no es que vayamos a perder las elecciones en el 2017 o en el 2019. Eso estaría dentro del orden democrático, se pueden generar problemas muy serios que me parece que algunos me advierten. Se puede generar un clima por piso para la emergencia de liderazgos antipolíticos, que es la peor forma, la más perversa de la política. Fíjense lo que ha pasado en los Estados Unidos. ¿Quién iba a imaginar hace dos años que un señor como Donald Trump podría ser presidente de los Estados Unidos? o que Marine Le Pen haya ganado las elecciones en la Unión Europea, en Francia, o que el partido nazi esté a punto de ganar las elecciones, empató. Hay que volver a hacer la elección. O lo que pasó en Alemania, donde perdió a Merkel la mano de partidos de ultraderecha, ¿qué creen que esas cosas que ocurren en el mundo no pueden ocurrir acá? que tener un gran cuidado es que sean muy responsables. Tenemos que que le vaya bien a Cambiemos y que pueda resolver los problemas. Y para eso necesitamos que la Unión Cívica Radical sea también más exquisada también. a nivel nacional estoy hablando porque en la provincia la relación es distinta. Yo acá en la casa del partido lo puedo decir. Y por supuesto que los responsables de que nos escuchen más o menos somos nosotros. Yo no le puedo pedir a nadie que haga que nosotros mismos no somos capaces de hacer con nosotros mismos. Nadie es dueño de la verdad política nosotros tampoco. Sobre todo cuando se trata de las cuestiones complejas. Nadie es dueño de la verdad. Yo creo que el acierto en las decisiones complejas depende del proceso que se puso en marcha para tomar esa decisión. Proceso que permita el diálogo, la confrontación de opiniones, de argumentos. Y necesitamos de haber oído ustedes reclamar la creación con formación a nivel nacional en el espacio de esta naturaleza. ¿Ningunos creen que lo hacen porque? Por narcisismo partidario. O por cargos. Me importan tres perpinos los cargos. Lo que me importa es poder influir desde la identidad de la unión cívica radical a la hora de tomar las decisiones que más tienen que ver con los problemas principales de la sociedad. estoy seguro de que muchas cosas se hubieran hecho igual porque hemos acompañado decisiones polémicas difíciles y populares porque somos responsables. Pero también estoy seguro que algunos errores que la propia realidad demostró que eran tales no se hubieran cometido si se hubiera escuchado más a la unión cívica radical. Pero respiro y no nos recorto a la fuerza de cambiarnos esto. A nosotros mismos nos tenemos que recortar. No hay que tener miedo. Uno se puede equivocar como cualquiera quien no se equivoca o cree que uno siempre es cierta. Cada vez que tomo una decisión tengo mil temores de equivocarme. El asunto es no equivocarse a sabiendas o alejar que otros se equivoquen sin decir nada. Es como equivocarse a sabiendas. Así que hablé más de lo que pretendía. La vez agradezco otra vez a ustedes y creo que miren sueño yo por lo menos con la posibilidad algún día se va a escribir la historia. Se va a escribir la historia del radicalismo sobre lo que está pasando desde el 2001. Y yo espero que cuando se hable sobre lo que fuimos capaces de hacer porque tuvimos la responsabilidad de militares de este partido desde aquella fecha lo que se diga no sea solamente una nota que es página que sea algo importante y que diga aunque en términos más elegantes que la militancia de aquellos años fue capaz de taparle la boca a todos los agoreros que decían que la unión cívica no volvería no volvería a ser actor principal en la política argentina. Esa es nuestra responsabilidad. El futuro de la Argentina no será el mismo si de el escenario político nacional desaparece la unión cívica radical como actor gravitante y la diferencia será negativa. De manera que les pido a todos que militen y trabajen mucho y que sigan apoyando y confiando en la unión cívica radical. Muchísimas gracias y nos damos gracias. Cuando se siente en la banca no me dice nada. Gracias.